Bueno, y ahora les propongo, hablando del interior del país, de todos esos lugares donde frecuentemente nos ven, les propongo hacer un primer pasaje por el departamento de Maldonado. ¿Saben por qué? Porque justamente allí se realizó una fiesta de cerveceros de ese departamento y nuestra querida corresponsal Andrea Lemos estuvo charlando con Pablo Medina, que es gerente de marketing en Polo del Este, y nos va a contar sobre ese lugar, sobre la propuesta y sobre lo que vienen trabajando. Lo vemos. Talar. Mucho lácteo, poco marketing. Nos vinimos a uno de los mayores atractivos que tiene el departamento de Maldonado, un centro comercial a cielo abierto, ubicado estratégicamente en lo que es la Ruta 39 y Perimetral. Un lugar donde tiene la fusión de centro comercial y una variada también oportunidad de servicios. Hoy el lugar está brindando el espacio para lo que es esta fiesta de cerveceros locales, una fiesta que se realiza continuamente en diferentes puntos del departamento. La gente se va acercando, va disfrutando, va comprando y va también cantando con lo que es la música del escenario. El Shopping Small de Polo del Este. Muy contento de, bueno, ahora de recibir a los cerveceros de Maldonado en un nuevo evento que se realiza aquí en Paseo del Este. Y la verdad que está buenísimo que la gente venga, que se venga a divertir. Y bueno, es otro atractivo más de Paseo del Este. Y bueno, sí, tenemos el mercado una vez al mes. En el próximo edición es el 10 de junio. Un mercado de emprendedores y productores locales que se acercan al paseo. Son más de 60. Y bueno, la verdad que eso es muy lindo también poder darle una mano. Paseo Cultural es un evento también que se realiza una vez al mes. Con un músico nacional, con un fin solidario, como este evento también, que es un alimento no precedero. Hoy están trabajando aquí 360 personas en temporada baja. Temporada alta suma supera a las 450 personas. Es un número importante, gente de acá que trabaja y se da fuente de trabajo directo. Y ahora se nos viene una etapa nueva, una etapa de expansión con unos 6.000 metros cuadrados nuevos que se van a construir a partir de ahora, del mes que viene. Y la verdad que eso está buenísimo, que el lugar siga creciendo. Es una inversión millonaria muy importante, de capitales locales. Y proyectado para más adelante, ya para el 24, con torres de viviendas. O sea, para, bueno, lo que convertirá al paseo del Este en el shopping a cielo abierto más grande del país. Congeniamos con la gente de Cervecero Maldonado porque, bueno, apuntamos lo mismo. Sabemos que es un evento destinado, ya pasó la temporada y es un evento para los nuestros, como decimos nosotros. Y los nuestros es la gente de Maldonado y la gente de San Carlos. Mirá que para que yo no conozca una marca de cerveza, es difícil. Y la verdad que no conocía el Chevo. Chevo, Chevo. La armamos con un amigo en el año 2019. Y quisimos poner un nombre típico del uruguayo y dijimos Chevo. Y el birra de garaje es porque siempre, desde que comenzamos, siempre fue hecho en un garaje. La fábrica está en un garaje y sigue en un garaje. Y siempre surge como para empezar a tomar cada uno en su casa. Y a medida siempre decimos, si hacemos un poquito más, si hacemos un poquito más y acá estamos. Contame un poquito de las características de las que tienen. Nosotros hoy trajimos Ipa, que es una rubia fuerte y amarga. Después trajimos una Blon, algo más parecido a lo clásico. Una roja y una negra con un toque, una Stout, que es con un toquecito de café y cacao. Que de la negra acompaña más con el tiempo frío también ahora. Somos uno de los más nuevos dentro de Cerreceros Maldonados. Dentro del grupo somos los más nuevos. Hace un año más o menos estamos en el grupo. Y porque en realidad antes había un grupo, pero no como Cerreceros Maldonados. Y ahora se formó este grupo y la idea es siempre estar fomentando este tipo de eventos. Lo vi muy contento cantando y te dejé tomar un poquito para que baje, porque la garganta se ve que las guardan también. Imaginate entre media hora cómo voy a estar cantando, olvidate. ¿De dónde son? De acá de Maldonado. Contanos un poquito qué te parece la propuesta de los cerveceros. Ah, contentísimo. Para uno que es 100% cervecero es un golazo. Nochita un poquito fría, pero la gente se prende. No, para nada. Es un día ideal para tomar cerveza. No hay noche fría para tomar cerveza. ¿Qué estás tomando? Doble Ipa. ¿Marca? Ninja. Buenas noches. Ah, buenas noches para vos. Mi noticia tu sonrisa, me desarma tu mirada.